No hay nada mejor que recordar la tierra de donde venimos, recordar nuestras raíces, ahí donde aprendimos a dar nuestros primeros pasos, cuando por nuestra boca salieron las primeras palabras. Si nunca olvidas de dónde vienes, entonces nunca sufrirás calamidades. Esto lo decían los padres de este ganadero, don Moisés Brambila y doña María Luisa Pelayo, allá por su pueblo, Pabelo. Pabelo es un pueblo que está situado en el municipio de Villa de Purificación, Jalisco. Un pueblo de 476 habitantes. Desde muy pequeños ya trabajaban todos en el campo. Le pegaban duro hasta que se metiera el sol. A veces ni para tomar agua se detenían. Pero con el tiempo van entrando pensamientos a la mente. Se van convirtiendo en ideas. Las ideas en sueños y si finalmente le pones ganas, se convierten en toda una realidad. La vida del criador de esta ganadería siempre fue en el campo. Desde muy pequeño siempre le gustó andar arriando los animales que tenían sus padres. Luego ya con el tiempo se fue para los Estados Unidos. Se puso a trabajar muy duro, así como él lo sabía hacer. Luego que le fue bien, regresó para su tierra a comprar los primeros becerros para la engorda. Luego compró más y más y fueron calando becerros a ver cuál se le veía madera para los toros de reparo y seleccionaron uno a uno hasta que se juntaron con una flotilla de bovinos para el jaripeo. Hoy vienen reforzados con toros americanos y nacionales. Nada le fue regalado. Todo esto le costó el sudor de su frente. Ya estamos hablando de otro nivel de jaripeo. Otro nivel de toros. Al frente de esta ganadería están tres hermanos. Iván, Michael y José Luis. Por eso lleva el nombre esta ganadería de tres hermanos. Y una más, Lucy, que también forma parte de esta hermosa familia y que nunca ha dejado caer a su padre, don José Luis. Lo dice el mismo José Luis Brambila. Si Dios me da licencia, no me detendré hasta ver que mis hijos, desde el más chico hasta el más grande, se consoliden en el jaripeo ranchero profesional. Toros grandes, rápidos y vuelteros. Así son los toros del rancho tres hermanos. Esta es una de las ganaderías que se ha logrado colocar en el gusto del público. Rancho tres hermanos de José Luis Brambila Pelayo. Y que se descontrole el movimiento guapagaro, compa. Y con esto nos vamos hasta San Luis Potosí, nunca. Pura tierra guapagera. Pero con la fregona corriente. Con esto nos vamos hasta Río Verde, San Luis Potosí. A la gente de aquí, Pokémon. Pokémon. Más chingada ese no. Ese no está ahí. Pero zapatillas, zapatillas, compa. Fueganle, 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 fueganle. ¡Fueganle! ¡Hey! ¡Hey! Y se llamara Joaquín, el niño vendió naranjas allá por la sierra. No más pa' poder comer, nunca se avergüenza de esto, al contrario lo dice. ¡Homelo! 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 ¡Homelo a que me le quede! Ese gusano es el Gansito de Nayarit con bastante experiencia. Son precisos, necesarios para lo que viene siendo su jugada. Lo está midiendo, lo está cazando el Gansito de Nayarit. Es el gusano de Pancho Tres Hermanos. Se viene jugada, se viene emocionada y hace el muchacho. Y se pone arriba. ¡Precio! Se da la salida. Gansito, Gansito. Ante el polvío. Gusano, gusano. ¡Homelo! Gusano, 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 gusano. Gusano, 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 gusano. Gusano, 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 gusano. Y pa' toda la raza que viene de la misión del calipeo ¡Ánimo! ¡Hey! 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 Señoras y señores, enrique la vuelta y vuelta, el kit de muchachos, ¡ayúdenlo! ¡Hey! 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 Señoras y señores, ahí está el regalo caro, corazo de Rancho Tres Hermanos, ¡Hey! 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 Señoras y señores, señores, señores! ¡Fuelos! ¡Pues resumen de la jugada! El muchacho aguantó las aproximadamente 17, 18 vueltas que le otorgó el calzón consagrado Ramón zoo al vientre del sombrero. Dice que éste me estorba. 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 Dice que éste me estorba.